¿Qué tal amigos de lo que pasa en la granja? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de los comederos, cuáles son los mejores tipos de comederos para los lechones, para los estepes que es en lo que más bien yo aquí me dedico en la granja. El primer modelo de comederos que les voy a presentar, son tres tipos de comederos que vamos a ver. El primero que les voy a presentar es este, este comedero que tengo aquí. Este comedero abarca para dos camas, para dos camas es, y este comedero está suave, pero porque no batallas para pastura, mientras sea churrito no batallas porque baja muy bien y aparte de eso aquí trae para regularle, le das vuelta a esto y cierra o abre. Una cuchilla que trae aquí, aquí adentro y es para regular la pastura. Tú le abres, sale más pastura, le cierra, sale menos. Lo malo que cuando es destete, por más que, cuando es pastura molida, que es maíz molido, puro así finito, aunque le abras, como que se pega mucho, ese sería el punto malo. Pero lo bueno también que te cubre mucho, aquí le puedes meter hasta dos costales llenos de pastura de 50 kilos o 60 y cabe muy bien. Entonces podrías llenar tu comedero y no batallas tanto en eso de que te está atrayendo tanta pastura. Y lo malo es eso, para eso uso este. Es una varilla con un gancho y con ese le pico yo a los comederos. Me agarro picándole así a los comederos y lo muevo para que vaya bajando la pastura. Entonces sería uno de los primeros comederos. Lo malo de esto, que si tú tienes una camada de puercos buenos y acá quieres tú apartar una camada de puercos chiquitos, lo malo que vas a tener que cerrar la cuchilla y alimentar a los chiquitos con otro tipo de comida aparte. Entonces sería lo malo, que tienes que andar cerrando la cuchilla y estarle echando comida cada rato aparte, porque la cazolita de abajo, donde reposa la comida no agarra tanto. Entonces sería un punto malo en eso, porque abarca dos camas y ahí es donde ya está el problema. Entonces si tienes que estar cerrando la cuchilla y hacerle trapace y todo eso, entonces no podemos hacer camadas tan aparte, porque dependes mucho tú del comedero. Aquí le podremos implementar un comedero, que les voy a presentar más delante, que nada más lo metes y tú el comedero lo amarras a estas varillas. Lo amarras bien amarrado, este chismoso. Lo agarras muy bien a estas varillas y te queda otro comedero independiente, donde puedes usarle más pasturita, pero ahí sí ya batallarías en andar poniéndose comederos. Entonces el primer modelo, ahorita nomás acabo de picar aquí mis comederos. Muy bien brilloso, está sude y sude, está canijo, me alabora. Entonces ahorita les muestro los otros tipos de comederos. Miren lo que pasa en la granja que tenemos con este video. También otro de los comederos que tengo aquí sería este, que este es individual para la cama. O sea que una cama, la cama completa, tiene su único comedero. Este comedero, la ventaja que tiene, que en este sí puedes apartar todas tus camas. Puedes meter una, dos, tres camas de buenos. Y si te toca una cama de chulpitos que les quiero acomodar, aunque les estuvieran aquí, tú les puedes dar aquellos, no sé, ya van en fase 3. Si estos están retrasados, se puede estar llevando fase 2 con un rebotito. Entonces sería, sería un pentafón de eso. Y para mí, a mí, a mí, a mí, a mí me encantaría que todos los comederos tuvieran este tipo de, estas salas tuvieran tipo de comederos, que todos tuvieran de este individual. Porque con eso no batallas. Puedes hacer tus apartados, les puedes hacer, les puedes dar un cierto tipo de comida, de otro y eso. Lo malo de esto que cuando ya están comiendo, cuando tienen churrito, puedes echarle medio comedero. Se echó un comedero entero en la mañana, ya llevan la mitad, entonces para mañana en la mañana ya está casi sin nada o no tiene nada y ya se va a volver a rellenar el comedero. Y lo malo de esto, la desventaja que tiene, que cuando ya están comiendo polvo, tienes que estar rellenando este comedero mínimo dos veces al día. Porque como no agarra mucho, agarra cuando mucho un solo costalito, no muy lleno. Entonces, esa sería la desventaja. No, si se agarra medio costal, porque con un costal agarra dos comederos. A ver si mis cuentas, voy contando dos comederos por toda la costal con dos polvo. Entonces, ese sería lo malo de estos. Casi la mayoría de las salas las tengo, de la 1 a la 4, 5 y 6 los tengo así. Y ya las otras tres salas, sí las tengo ya de los comederos esos grandes. Pero para mí, en mí, en mí, me encantaría que todos tuvieran este tipo de comederos. Para mí, son los mejores. Entonces, ahorita, nada más les muestro otro comedero que les digo, es individual que se puede poner en cualquier lado. Y tenemos este video, tú muy corto, pero nada más era para mostrar los tipos de comederos que tengo y cuáles serían para mí los mejores. Y ahora lo que pasa, en la grasa, aquí tenemos el otro comedero que les digo. Es un comedero individual. Este lo puedes adoptar tú a cualquier cama, a cualquier lugar. Nada más sería que tuvieras unos tubos encruzados en el cemento. O unas varillas, sí, lo puedes amarrar. A este comedero le cabe muy poco, no le cabe mucho. Sería más bien para cuando están chiquitos los lechones, antes de destetarlos, para que tengan su comida. Y lo que sí me gusta, que tiene muy buena charola. Sí le cabe ahí unos 15 kilos, sí le caben ahí de comida. Y allá atrás, de recarga, yo creo que caben otros 15, se barran unos 30 kilos de pastura. Entonces, este es el último comedero que les digo. Ahí también trae unos tornillitos. Se aflojan, subes o bajas la cuchilla para que niveles tú tu pastura. Hay más tipos de comederos, hay más, yo sé que hay más tipos de comederos. También se pueden hacer unos. Les muestro cómo es que se puede hacer un comedero. Me gustan los como estos. Nada más sería, pues, darle la vuelta. Lo que sí recomiendo es llenarle más o menos como hasta aquí de cemento, unos 10, 15 centímetros de cemento. Cuando le des la vuelta y ya sobre el cemento que hagas, hacerle los hoyos donde salga la pastura. Y ponerle una llanta abajo donde caiga la pastura. ¿Esto por qué es? Porque los puergos son muy traviesos y cuando van creciendo empiezan a trompear todo y te dan la vuelta al comedero. Y otra de las cosas sería hacerle agujeros a las llantas. Cuando ya tengas algunos agujeritos en la goma y hacerles alambres y que peguen acá. Como un tipo de división. Como tienen todos los comederos que les han mostrado. Estas divisiones. Estas divisiones es para que los puercos por instinto siempre les gusta hacer esto. Estar trompeando. Y hay unos que son bien mañosos y les gusta divertirse. Empiezan a hacer montoncitos de pastura y empiezan a trompearlo para afuera. Entonces esto evita que hagan eso. Y también si van a hacer un comedero, que les digo, con una llanta. Sería genial hacerles eso. El cantarote como el patrón neto. Para refrescarnos con nuestro cántaro. Sería todo, amigos, lo que pasa en la granja. Se me olvidó mi lista donde tengo todos los saludos que les iba a mandar. Así que en este video, ya llegando a la casa, ya les anexo unos saluditos. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias porque cada vez somos más en este bonito proyecto. Siempre hay que echarle ganas de salir adelante. Aunque estés pasando un mal momento, una mala racha. Son cosas pasajeras. Y lo bueno dura más tiempo. Como les he dicho siempre, lo mejor está por venir. Así que les anexo los saludos y nos despedimos. Entonces, por mientras, lo mejor está por venir aquí echarle ganas. Gracias.